¡Vamos a meterlo, Riquel! ¡Vamos arriba! ¡Ve! ¡Déote un poquito más! ¡Ve, no va a parar! ¡Ve, atento el cambio! ¡Oído! ¡Oído! ¿Lancemos? ¡No, por aquí! ¡Muy despacio! ¡Muy despacio! ¡Muy despacio! ¡Que no se rase señales! ¡Está muy despacito para él! ¡Muy despacio! ¡Muy despacio! ¡Muy despacio! ¡Vamos, vamos! ¡Ya no partimos ahora! ¡Ya no partimos ahora! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No partimos ahora!